La Magia Pues eso será lo que tú transmitas al público cuando subas a un escenario. Tú mismo tienes la respuesta de lo que quieres comunicar al público. La Magia Pues eso será lo que tú transmitas al público cuando subas a un escenario. Pues eso será lo que tú transmitas al público cuando subas a un escenario.